Docentes autoconvocados manifestaron nuevamente su descontento con la modalidad de clases presenciales en las escuelas, reclamando su suspensión y condiciones apropiadas para un dictado de clases virtual. El escenario es atroz. Hay seis docentes fallecidos con la complicidad del Frente Gremial Docente en esta imposición del gobierno, en esta absurda medida irresponsable y criminal de mantener la presencialidad, porque además hay un apriete desde el ministerio a los directivos y de los directivos a los docentes para que no digan a la comunidad que están contagiados, inculpando al contagiado. ¿Dónde se contagió? En el mundo está el virus, en el transporte público, en cada relación interpersonal nos podemos contagiar. Seguimos diciendo, sin vacunas no hay condiciones para la presencialidad, por lo tanto, exigimos la suspensión inmediata de esta presencialidad que contagia y mata. El año pasado el gobierno se lavó las manos con la virtualidad. Solo nuestros salarios mantuvieron las aulas abiertas y hoy pasa lo mismo. Pero si los niños no tienen dinero para datos, no tienen herramientas tecnológicas, no pueden acceder a la virtualidad. Por eso, la virtualidad tiene que correr por los gastos, el Estado debe garantizarla. Nosotros vamos a las escuelas, en las escuelas no hay wifi. En la escuela, si usted tiene que mandar paría virtual, tiene que usar sus datos. Ni siquiera en las escuelas hay virtualidad. Entonces, esa es una responsabilidad del Estado. Todos dicen que sin duda fue la presencialidad escolar la que multiplicó los contagios. Empezamos con los fallecimientos, ya de docente. Esperemos que no alcance a los niños.